Este edificio se ha convertido en la pesadilla de los ingenieros. Se empezó a construir en el año 1174 y tomó más de 200 años completar. Mide 184 y medio pies de altura, tiene 19 pisos en total y pesa 14,500 toneladas. Cuando se estaban en proceso de construir el tercer piso, empezaron a ver que se inclinaba hacia un lado y averiguaron que un lado del torre se estaba hundiendo. Trataron ellos de corregir el ángulo de que se inclinaba y los ingenieros alteraron las medidas haciendo un lado más alto que la otra. Pero el edificio siguió hundiéndose. Cuando ya estaban trabajando en el 15 piso, tuvieron que alterar otra vez porque se inclinaba aún más. Bueno, déjenme introducirles al inclinando torre de pisa en Italia. Este torre está inclinando un total de 17 y medio pies hacia un lado. Y cada año se inclina una pulgada más. Los ingenieros están fránticamente buscando la manera de parar este proceso porque saben que pronto se caerá. Uno puede observar lo externo y no ver nada de malo con este edificio. Todo parece bien, todo en orden. Pero la razón que se está inclinando y hundiendo está en el cimiento, la fundación. Cuando empezaron el edificio, solamente hicieron un cimiento de 10 pies de hondo. No lo suficiente para retener un edificio de este tamaño y peso. En toda clase de construcción, el cimiento es lo primero y lo principal en establecer. Todo arquitecto o ingeniero sabe que si tienes una fundación inestable, tendrás un edificio inestable. Pero esto no solamente es verdad en cuanto a la ingeniería, sino es también una verdad de la vida. Lo que usted quiere construir en esta vida, si no está fundada en un cimiento firme, será inestable. Sea eso tu matrimonio, tu familia, tu carrera, tu vida emocional y aún tu vida espiritual. Si lo edificas en una fundación incorrecta, cuando vienen las tormentas de tribulación, cuando tu mundo es sacudido con problemas, tu vida empezará a sentirse como la torre inclinando de pisa. Quizás algunos de ustedes sienten que su vida está en esta situación en este preciso momento. Cada año se inclina un poco más y estás esperando que en cualquier momento se derrumba todo. Sientes que te estás hundiendo y no sabes qué hacer para salvarla. Bueno, esta ilustración de la vida siendo edificada sobre un cimiento firme no es algo mío, sino fue la ilustración de Jesucristo en un sermón que Él dio, el sermón en el monte. Al final de ello, Él habla de edificando una casa sobre la roca o la arena. Y lo que Jesús dice en esta parábola nos ayudará a entender lo que Santiago nos enseñará próximamente. Muchas veces en esta parábola, la roca es identificada como Jesucristo. Después de todo, Él es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Nuestro castillo fuerte. Pero si examinamos esta parábola más de cerca, Jesús dice que la roca simboliza otra cosa. Jesús contrasta el hombre sabio con el hombre necio. Ambos construyen casas. Obviamente Jesús no está hablando de casas literales. Las casas representan tu vida. Pero lo que Jesús quiere llamar a nuestra atención es los cimientos. Uno es de roca, la otra es de arena. Uno es firme, el otro inestable. Pero ¿qué representan estos cimientos? Jesús nos dice. En Mateo 7, 24 al 27 dice. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. El cimiento de la roca es oyendo la palabra de Dios y poniéndolo en práctica. El cimiento de arena es meramente oyendo la palabra y no haciendo nada. Pero lo que Jesús está diciendo es esto, que no seamos meramente oidores de la palabra, sino hacedores. Santiago 1.22 Y si hacemos esto, cuando vienen las tormentas de la vida, nuestras vidas perseverarán y no se derrumbarán. Pero nada puede salvar la casa del necio cuando viene la tormenta, porque fundó su casa solamente en escuchando las palabras de Jesús y no los puso en práctica. Y la misma tormenta soplará contra su casa y vendrá para abajo y grande será su pérdida. Espere, pastor, ¿no estábamos en el libro de Santiago? Sí, pero yo creo que Santiago tenía en mente esta parábola de Jesús cuando escribió esta sección de la carta. Les quiero precaucionar, el estudio de hoy será un poco intenso, te retará. Pero escuche con cuidado, tomen notas y después repásenlo en casa, viéndolo en YouTube. Como repaso, en verso 21, Santiago dice que tenemos que ser prontos para oír cuando las tormentas vienen. Porque la palabra de Dios nos dijo puede salvar nuestras vidas de dolor y de destrucción. Y así introdujo él el primer ingrediente en cómo hacer limonada cuando del cielo caen limones. Santiago continúa diciendo que para poder oír a Dios tenemos que remover el pecado. Y la semana pasada habló de removiendo el pecado del prejuicio, que era el problema de estos cristianos entonces. Segundo, Santiago dice, para oír a Dios tenemos que hacer lo que la palabra dice. De no ser meramente oidores, sino hacedores. Ahora, con este fondo podemos entender mejor esta próxima sección de Santiago. Vamos a dividir esta sección, versos 14 al 26, de la siguiente manera. Versos 14 al 17, veremos Santiago establece una premisa. Su gran idea, su tesis, que fe sin obras está muerta. En versos 18 al 19, Santiago anticipa que alguien va a protestar, diciendo que la fe y las obras no tienen nada en relación. Después, en versos 20 al 26, Santiago responderá a esta protesta con una prueba. Pero desafortunadamente, lo único que vamos a tener tiempo de examinar el día de hoy es punto número uno, esta premisa. La gran idea, la gran idea que Santiago quiere dejarnos, es esta. Fe sin obras está muerta. Santiago empieza con el verso 14, diciendo, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? A mí me gusta como la reina Valera lo traduce. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué digo que esta traducción es mejor? Bueno, ¿de qué se trata los versos anteriores a esta? Nos habla del juicio, de las obras de los creyentes para las recompensas. ¿Y de qué hablan los versos inmediatamente que siguen esta sección? Bueno, en el capítulo 3, verso 1, él escribe, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Y cuándo serán los maestros juzgados? Si no en el juicio de los creyentes para recompensas. Si los versos anteriores y el verso que sigue esa sección, ¿Dónde se tratan del juicio de Jesucristo? Yo creo que podemos concluir que esta sección en medio también tiene que ver con este mismo tema. ¿Recuerdan la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25? El Señor regresa después de dejar talentos con tres siervos, simbólico de dones espirituales y oportunidades que Él nos da. Dos de los siervos duplicaron el dinero, mientras el tercero lo enterró y escondió. Y el Señor se enojó con este siervo y lo llamó inútil. Lo corrige diciendo que debería por lo menos haberlo depositado en el banco para incurrir intereses. Pero, ¿qué fue el punto de la parábola? Que el Señor vendrá viendo si aprovechamos los dones y oportunidades que Él nos ha dado, o si lo enterramos y no hicimos nada. Pero, en el juicio del Señor, Él buscará si hay ganancias. Es clave entender lo que Santiago está hablando aquí para poder interpretar este pasaje correctamente. Porque históricamente esta sección está llena de confusión y malinterpretación. Martín Lutero, el gran reformador, nunca pudo aceptar el libro de Santiago como parte de la Biblia. Dijo que era la pistola de paja, de que debería estar en el basurero y no en la Biblia. ¿Por qué dijo eso? Bueno, hay que entender que Lutero había sido un monje por muchos años. Antes de la reformación, él pasó su vida sirviendo a Dios en la iglesia del día, la iglesia católica romana. Y desde joven fue indoctrinado con enseñanzas como vendiendo indulgencias para sacar a personas del purgatorio, haciendo penitencia para merecer el perdón de Dios, haciendo buenas horas para ganar la gracia de Dios. Pero un día, mientras Lutero traducía el libro de Gálatas, se le hizo claro que la vida eterna le llega a uno por fe, nada más. Que obras no eran un requerimiento para la salvación. En Gálatas 2.16 dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Versos como estas se convirtieron en la llave que abrió los candados y removió las cadenas del legalismo que tenía a Lutero atado. Y en sus propias palabras, él dice, Cuando por el Espíritu de Dios comprendí estas palabras, que el justo por fe vivirá, sentí que había nacido de nuevo, que era un hombre nuevo. Entré por la puerta abierta a la mera presencia de Dios. Lutero podía identificarse con otro legalista, con el apóstol Pablo, y con lo que él escribía. Porque como Pablo, Lutero había estado tratando de ganar el favor de Dios con su celo y cumpliendo la ley de Moisés. Pero la vida eterna es un don gratuito de Dios. Nadie puede ser suficientemente bueno para ganarlo. Como resultado, Lutero se separó de la iglesia por esa doctrina. La iglesia católica enseñaba que la vida eterna era una recompensa de Dios para aquellos que vivían vidas buenas y apoyaban la iglesia y tomaban la santa comunión. Y Lutero decía que no. Vida eterna es un don de Dios por medio de Cristo. De este día en adelante, la iglesia de Roma empezó a ver los escritos de Pablo con desfavor, mientras Lutero los defendía. Ahora, podemos imaginar la consternación de Lutero cuando leía lo que Santiago decía. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y verso 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Versos como estas. Así es que Lutero dijera, las enseñanzas de Santiago están en conflicto con las enseñanzas de Pablo, que dice que la justificación es por la fe, nada más. Y como Lutero no podía armonizar Santiago con las enseñanzas de Pablo, decidió rechazar a Santiago por completo. Pero la iglesia católica se aferró a Santiago y rechazaron la enseñanza de Pablo. Pero aquí tenemos nosotros, ambos, Santiago y los escritos de Pablo, en nuestras Biblias. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo armonizan? Bueno, déjenme darles tres diferentes interpretaciones de Santiago, capítulo 2, verso 14. Primera, veremos la interpretación de la iglesia católica romana. Segundo, la de los reformadores. Y la tercero, una interpretación dispensional. La iglesia católica romana, y algunas denominaciones evangélicas, explican el verso 14 de esta manera. Sí, creemos que la vida eterna es un don gratuito de Dios. Pero también creemos que el individuo tiene que hacer algo para guardar este don después de haberlo recibido. Pues mezclan la doctrina de Pablo, vida eterna es un don gratuito, con la doctrina de Santiago, que para guardarlo hay que hacer algo. Por supuesto que nosotros rechazamos esta interpretación, por la sencilla razón que contradice la definición de un don. Un don no es un don no es un don si tengo que hacer algo para ganarlo. Eso se convierte en recompensa. Además, más de 160 veces en el Nuevo Testamento nos dice que el único requerimiento para la vida eterna es creer. Segundo, la interpretación de los reformadores, gente como Lutero. Y eso va a ser la interpretación más popular dentro de círculos evangélicos el día de hoy. Y si tienes una Biblia de estudio, probablemente es esa que está escrito ahí. Los calvinistas traducen el final del verso 14 así. Puede esa fe salvarlo. O dicen, pueda esa clase de fe salvarlo. En un deseo de reconciliar lo que Santiago dice aquí con la justificación por la fe, ellos incorrectamente asumen que Santiago tiene que estar hablando de dos diferentes clases de fe. Que está haciendo distinción de una fe legítima y otra falsa. Uno eficaz y la otra inefectivo. Ellos racionalizan. Si uno entrara en un museo de cera, viéramos todas las figuras que parecen reales. Pero cuando los examinamos más de cerca, encontramos que son falsos, no reales. Son estatuas sin vida. El calvinista dijera que fe sin obras está muerta. O sea, no es real, no válido, no genuino. Pero hay grandes problemas con esta interpretación e ilustración. Porque en ningún lugar habla Santiago de fe falsa. Habla de una fe muerta. Y la palabra muerta nunca se usa para hablar de algo falso, artificial, espurio. No lo usamos así en el español y no lo usan así en el griego. Pero sí usamos la palabra muerta para hablar de algo que una vez tuvo vida, pero ahora ha perdido su vitalidad y aliento. No entramos en un museo de cera y decimos, este lugar está lleno de personas muertas. Porque nunca tuvieron vidas. Son de cera. No pueden estar muertas. Pero usamos muertos para hablar de algo inactivo. Sin vitalidad. La batería de mi carro está muerta. Nadie va a entender que estoy diciendo que mi batería es falsa, pero que ya no tiene energía, ya no tiene vida. La fe de que está hablando Santiago, una vez tuvo vida, energía, era activa. Pero vinieron pruebas y persecuciones, las tormentas. ¿Y qué sucedió? La fe de estos cristianos perdió su vigor. Su fe se entumeció, se hizo inactiva, perdió su vitalidad. Estos cristianos se habían hecho absortos en sí mismos, preocupados en sí mismos, centrados en sí mismos, y ya no estaban atendiendo a los necesitados, a las viudas y a los huérfanos. Su fe ya no tenía vida. Ya no tenían obras. Este pasaje no tiene que ver con guardando tu salvación por medio de buenas obras después de haberlo recibido. ¿No tiene que ver con buenas obras probando que tu fe es genuino? Bueno, pues, ¿de qué se trata? Hay una tercera interpretación. La exposición dispensionalista. Parte de la controversia de este pasaje tiene que ver con el significado de la palabra salvar. Estamos condicionados de pensar que siempre significa ir al cielo cuando muero. Pero quiero hacerles una sugerencia radical. Santiago usa la palabra salvar cinco veces en su epístola y ninguna vez significa ir al cielo. Puedes ir a nuestra página de Facebook debajo de la sección llamada Notas y proveo algunos apuntes de cómo Santiago usa la palabra salvar en su carta. Pero ninguna vez lo usa para hablar de la liberación del infierno. La palabra salvar es usado en varias maneras en el Nuevo Testamento. Lo usan para hablar de ser liberado de la enfermedad o liberado de la prisión y esclavitud y también liberado espiritualmente. Pero aun cuando el Nuevo Testamento habla de la liberación espiritual habla de ello en tres diferentes tiempos. Habla de ello en el tiempo pasado que fuimos liberados de la pena del pecado cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. También llamamos esto justificación. También habla de ello en el tiempo presente que estamos siendo salvos del poder del pecado por medio de la obra del Espíritu que ahora vive en nosotros. Y llamamos esto la santificación. Tercero, habla de ello en el tiempo futuro que un día seremos salvos de la mera presencia del pecado cuando vamos a estar con el Señor. Y esto lo llamamos la glorificación. Pues ahora tenemos que preguntar ¿Cómo es que Santiago está usando la palabra salvar? Tomemos unas cosas en consideración. Santiago en el verso 14 llama a sus lectores hermanos y son los mismos que en el capítulo 1 verso 18 él dice que habían nacido de nuevo por la palabra. En otras palabras, ellos ya eran cristianos. ¿No sería un desperdicio de tiempo decirles a aquellos que ya fueron justificados el cómo ser justificados? Nota también que el tema de este libro es triunfando en las tribulaciones. ¿Cómo asegurar lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas por medio de estas pruebas se logre? Que maduremos, que nos conformemos más a la imagen de Cristo que nos hagamos más santos En otra palabra, la santificación Eso es siendo salvo del poder del pecado También como ya vimos, este pasaje está entre versos que hablan del juicio de Cristo de los cristianos para recompensarlos Santiago le recuerda que como creyente todas sus obras serán juzgados por Cristo para ver si fueron hechos para la gloria de Dios y los que sí, él dará recompensas habrá provecho para ellos Me suena como la glorificación, ¿no? Cuando Santiago habla de la salvación aquí está hablando de la santificación y la glorificación pero no de la justificación siendo salvo del poder del pecado y teniendo provecho, ganancia en el cielo y eso se logra por escuchando y haciendo lo que la palabra de Dios nos dice nuestra fe obrando Aquí está el verso 14 otra vez en el paráfresis gregoriano ¿Qué provecho hay en esta vida o en la que viene, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras ¿Acaso puede esa fe santificarle? ¿Y puede esa fe sin obras trasladar a recompensas? ¡Claro que no! Ahora, como buen predicador Santiago nos da una ilustración Versos 15 y 16 del capítulo 2 Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario y uno de vosotros le dice ¡Id en paz! ¡Calentaos y saciaos! Pero no le deis lo necesario para su cuerpo ¿De qué sirve? Aquí hay un ejemplo de una obra que puede aprovechar tanto aquí en la tierra como en la eternidad Si compartimos nuestros bienes para ayudar a un hermano o hermana hambrienta les aprovechará a ellos serán saciados Nos aprovechará a nosotros aquí en esta vida porque encontraremos gozo capítulo 1 verso 25 Nos aprovechará eternamente en que seremos recompensados cuando somos juzgados por el Señor Obviamente si descuidamos de estas oportunidades de ayudar a los necesitados aún tenemos fe pero de nada nos ha servido no nos aprovechará Si egoísticamente rehusamos ayudar a un hermano o hermana yo no tengo obras de amor no me aprovechará en esta vida ni en la eternidad no recompensas y no santidad Ahora Santiago resume su premisa su gran idea verso 17 Así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta Mi fe concluye Santiago sin obras está muerta No dice que mi fe es falsa sino que está muerta Un árbol de plástico no está muerta es falsa Y aquí Santiago no dice que esa fe que no obra es falsa sino que está muerta Fue un árbol que una vez tenía vida y era productiva pero ahora no está dando fruto ha perdido su vigor necesita ser rejuvenecido y revitalizado ¿Y cómo se logra eso? Tiene que volver la próxima semana Pero antes de terminar esta sección sé que alguien va a pensar muy arrogante Oh, este padre piensa que es más inteligente que Martín Lutero porque él pudo pensar en esta interpretación y Lutero no Entonces, piensa muy espiritual ¿Verdad? No, claro que no Pero la razón que Martín Lutero no pensó en esto es porque era amilenialista Eso significa que Lutero no creía que Jesús regresaría para establecer un reino donde reinaría por mil años como dice el libro de Apocalipsis 20 Él no creía en el arrebatamiento de la iglesia No creía en el juicio de los cristianos para recompensas Él pensaba que todo en el Nuevo Testamento se trataba solamente de destino ir al cielo o ir al infierno Y Santiago nos está diciendo que hay mucho más en cuanto a esta vida que el cielo y el infierno Para Santiago nuestras vidas eran como casas que estaban siendo edificadas tomando la ilustración de nuestro Señor al final del sermón en el monte Él dice si edificamos sobre el cimiento firme de oír y hacer lo que dice la Biblia fe más obras nuestras casas nuestras vidas perseverarán y permanecerán por medio de las tormentas nuestras vidas serán salvas literalmente y figurativamente la vida vivida según la palabra de Dios es más sana y más contenta en esta tierra y su valor y provecho será salvo por toda la eternidad pero el cristiano que edifica su vida su casa en solo oír la palabra sin alinear su vida con ella es necio dice Cristo edifica su casa sobre la arena y viene la tormenta y soplarán los vientos y todo se caerá y será miserable y no tendrá nada que mostrar al final por eso enfatizamos aquí la palabra de Dios porque según Santiago 1.21 tiene potencial de salvar nuestras vidas tanto en la tierra como en el cielo que tan sólido es tu cimiento he hablado de dos tipos de casa pero quiero añadir una más hay tres tipos de casa siendo edificadas el día de hoy me recuerda de los tres cochinitos uno edificó su casa de heno de paja el otro de palos y el último de ladrillos el no conversos es el que edifica su casa de paja este cochinito no tiene esperanza para el futuro y no tiene un cimiento para hoy él no teme al lobo feroz porque cree que no existe y como resultado el soplo más leve del lobo feroz tumba su casa de paja al suelo y pierde todo el segundo cochinito es mucho más inteligente él recibió a Cristo como su salvador él tiene esperanza para el futuro un futuro bueno en el cielo pero solo en eso se interesa viene a la iglesia los domingos se sienta en el mismo lugar da un chillido cuando el pastor dice algo que le gusta quiere saber que su lugar en el cielo está seguro pero no tiene concepto de orientar su vida con la palabra de Dios este cochinito no toma lo toma en serio lo que dice la palabra de Dios porque sabe que va al cielo pues el soplo del lobo feroz puede tumbar su casita su vida también pero hay un tercer cochinito y él es el cochinito sabio él edificó su casa sólida de un cimiento firme él basa sus esperanzas en el cielo en el don gratuito de Jesucristo y edificó su felicidad siguiendo las instrucciones concretas de la palabra de Dios tomó más trabajo pero valió la pena porque en paz y en tranquilidad puede él sentarse en su mecedora sabiendo que no importa cuánto sopla el lobo feroz su casa no va a caer cuál cochinito eres tú bueno calvario eso es todo el tiempo que tenemos para el día de hoy que Dios les bendiga esta semana otra vez les sugiero que regresen y repasen este video les di mucha información repásenlo en casa mirándolo en nuestro canal de YouTube pero quiero dejarles una tarea para la próxima vez que nos juntemos yo quiero que otra vez leen Santiago capítulo 2 versos 14 hasta el verso 26 y el verso de memoria para esta semana es el verso 12 la próxima semana es nuestra última vez juntándonos y quiero que ustedes puedan recitar de memoria Santiago capítulo 1 versos 2 al 8 y 12 que Dios les bendiga y nos miremos en la próxima miremos